Hay consternación en todo el departamento de Caldas por la muerte de una niña de dos años a manos de su propia madre. La Fiscalía presentó todas las pruebas ante un juez y éste ordenó la medida intramural contra esta mujer. La Fiscalía Seccional Caldas judicializó a una mujer señalada como presunta responsable del asesinato de su pequeña hija de dos años y nueve meses el pasado 14 de julio, en su residencia ubicada en el barrio San José de Manizales. En un trabajo articulado entre la Fiscalía Seccional Caldas y la Policía Nacional, se logró la judicialización de una mujer señalada presuntamente de asesinar a su hija de dos años de edad. Hechos ocurridos en el barrio San José de Manizales del departamento de Caldas el pasado 14 de julio. La Fiscalía le imputó a la madre el delito de homicidio agravado, luego de inferir con base en el material probatorio recaudado que le habría presuntamente causado la muerte en su vivienda. Allí fueron halladas tres armas blancas y envases que al parecer contienen un veneno. El cuerpo de la menor presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo. El día de su captura, la mujer fue encontrada inconsciente en su habitación y con la niña en los brazos. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. De acuerdo con el dictamen de medicina legal, la menor tenía varias cortadas en el cuello y en las manos. En la vivienda, al lado de la presunta implicada, las autoridades encontraron dos botellas que al parecer contenían veneno e insecticida respectivamente y que supuestamente ella ingirió. La defensa apeló a la legalización de captura, al igual que la medida de aseguramiento intramural.